Seguimos entonces, y se lo Daniela Bienvenida Daniela Una buena corazón de esta cien familia La mía me voy a dar, oye A esa, que te aparta de mí Que me grabas tu tiempo, tu alma, tu cuerpo Y dile, que venga, que te acabaron Que te aparte la cara, te aparte de frente Si quieres tu amor, dice el Daniela A esa, que cuando está contigo Va vestida de princesa A esa, que no te hacen preguntas Y siempre está dispuesta A esa, vete y dile tú Todo el mundo, ¿cómo dice? La mesa, yo le doy mi lugar Que reconga tu mesa, que lave tu ropa Y todas tus misterias Quieres brillar, que se juegue por ti Quieres brillar, que se juegue por ti Quiero ver, que te aparte de tantas cosas que yo te di A esa, que te aparte de tantas cosas que yo te amo Y llena, que se juegue por ti Y dile, que te aparte de tantas cosas que te intenta Y todo el mundo, una voy a poner azote de tacion familia Dile que venga, ay, dile, dile Baby ya es a que venga Dice que soy, no vayas ante tu vida Baby ya es a que venga Destructo nada tu andas Baby ya es a que venga Ese hombre que tú ves ahí Me parece tan grande, tan sencillo y arrogante Baby ya es a que venga Lo conozco como ni Baby ya es a que venga Ya no quiero nada, te pido que venga Agua Oye mi gente linda Báilalo, cántalo, sásalo, cántalo, sí Rico Pero que le suena esto Oye, porque tú es un pecho, chasariela No es un pecho, chasariela No es un pecho, chasariela Cintura, chasariela Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No, oh-oh-oh-oh-oh Dile, 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 필요 que venga Estoy enamorada y un mundo soyよ Dile, 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 dile que venga Dile, dale, dile, dile, dile que venga